¿Qué es el proyecto de historietas jacobeas? Historietas jacobeas es un proyecto que reúne a 16 creadores, historietistas, dibujantes, guionistas, escritores, que han querido retomar el viejo camino de Santiago para traerlo a nuestro tiempo, renovándolo, vivificándolo y aportándole imágenes e iconografías de nuestro propio tiempo. Y además situarlo en la constelación de la web para que la gente se lo pueda bajar gratuitamente, como es el camino, que es gratuito, y encontrar diferentes estilos y diferentes recursos, desde pósters hasta historietas cortas. Los historietistas proceden de todos los lugares de España, de todas las generaciones, de todas las comunidades, de todas las edades, y yo creo que esta idea abierta casa muy bien con el camino, que es intergeneracional y donde participa todo el mundo. Historietas jacobeas puede dar a conocer el camino a gente que no se lo había planteado jamás, desde un punto de vista estético, desde un punto de vista de contar las leyendas, las reinterpretaciones de los mitos y las diferentes estéticas, desde el punto de vista de cada historietista. Quizás había una iconografía del camino un poco estandarizada y un poco antigua, y esta ha sido la función de las historietas jacobeas, renovarla. El camino de Santiago es una gran trituradora de mitos, símbolos y ritos que vienen desde la noche de los tiempos. Y yo creo que nuestros historietistas han hecho eso, reinterpretar el camino y devolvernoslo en imágenes. El resultado ha sido sorprendente, y nosotros somos los primeros sorprendidos, porque hay historietistas que de repente han interpretado iconografías antiguas, por ejemplo, la de la reina Lupa, y luego de repente otros que han pegado un salto hacia el futuro, y se imaginan un caminante que es un cíborg ahora. Y esto me parece absolutamente formidable. Las historietas jacobeas van dirigidas a la gente que quizás ha hecho el camino y quiere recordarlo, o a la gente que no lo conoce, y a través de la reinterpretación gráfica puede llegar a ello. En ese sentido, yo creo que historietas jacobeas es una invitación a un viaje. Si el Camino de Santiago es la madre de todos los viajes, nuestras historietas lo que hacen es como darles un pasaporte, una credencial para que la gente se ponga en ruta en el camino. Gracias por ver el video.